Vimos un payador, ¿te acordás? No, vos la rompés mal. Bueno, bueno, tampoco tanto. Mirá, con amigos así cuando venían todos. ¿Cuando venía gente? Nah, sigo viniendo. Uy, a ver, a ver. Vení, va a ser un duelo con Estefi, vení. Bueno, dale. Uy, me vuelvo león. Venga, venga, chicos. Estefi es buena, ¿eh? Subí. Arranca Estefi, me da el paso, vení. Rapeo, freestyle. Arranca Estefi. Pollo, y ando, y este chico, no me acuerdo el nombre, se llama Pablo. Pablo. Uy, dale, Pollo. Check it out. Yo, 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 yo. Te digo, querida Estefi Berardi. Arrancaste mal, estás en el Ardi. Esto no es Amigos Así. Arranca con Amigos Así. Estamos a la tarde, es un gran programa, porque también tiene una gran dama. Ella está de novia, ojo, no la miren. De todos modos, bienvenidos a Amigos, Amigos, la nueva prima del país. El nuevo otro, los cambios que se usa así. Esto no es todo, falta que entre Majo. También vino Locho y la madre, Nagacho. Sofroso, ¿eh? ¡Falta allá, Nagacho!